En 1997, por el título de peso pesado, Mickey Tisson se enfrentaba a Evander Olyfield. En ese duelo ironique mordió al campeón. Tisson no se llevó el cinturón de campeón, pero sí le sacó 8 centímetros de la oreja derecha. Hoy, 25 años después, uno de los mejores boxeadores de peso pesado, lucha pero por la legalización de la marihuana y sacó al mercado golosinas de cannabis con la forma de oreja mordida. Las Mique Vites, Mique Mordidas, es el nombre oficial. ¿Sabes que teníamos que hacer esto? Hijo, escribió Fred Frenchy, socio del ex campeón mundial, en sus redes sociales. Por el momento, se venden en California, lugar donde Tisson lidera un proyecto de cultivo y es uno de los líderes del movimiento para la de despenalización. Todavía Evander no emitió ningún tipo de opinión. ¿Por qué? Mordió Tisson a Olyfield. Le mordí, porque quería matarle. Estaba realmente enfadado. Porque me había golpeado la cabeza. Perdí el conocimiento de toda la pelea. Me sacó de mi plan de lucha y todo. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria. Explicó luego de la pelea, que obviamente perdió. Punto pero Mique, lo mordió dos veces, en la primera le sacaron dos puntos, y en la segunda ahí fue descalificado. Olyfield le había ganado en 1996 y le sacó el título mundial. Además sabía cómo desconcentrar a Mique, porque habían sido sparring. Descubrió que entrando con la cabeza y darle cabezazos, Tisson se nublaba.